O sea, en el año que hace su mejor temporada, gana todo, Messi gana la Copa América y entonces vale la Copa América. Sí, le dan la Copa América. Pues cuando gana Chile dos Copas Américas enseguida, yo no voy a decir Sánchez ni a Arturo Vidal ahí peleando el Balón de Oro. Ni cerquita estuvieron. Hola, hola, saludos. Bienvenidos a su canal Fútbol Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Las críticas de Faustino, el tino esprilla al Balón de Oro de Lionel Messi. Quédate hasta el final para que te enteres de cada uno de los detalles. No, no, pero está hablando él de la Copa América. De la Copa América, ¿cuánto? Ahí se ganó Messi su séptimo Balón de Oro. Lo gana y que le gana Lewandowski. En el 2010 gana Iniesta, que ganó todo con Messi en el Barcelona. Después gana la Eurocopa, gana el Mundial. Y no se lo dieron. A Messi. Empecemos con, durante una emisión de ESPN, el debate Messi volvió a la mesa. Donde Asprilla dejó muy claro que. Entonces, después, o sea, la Copa América, cuando la gana Messi, la Copa América tiene un valor especial. Entonces sí cuenta para el Balón de Oro. De resto, nunca ha contado la Copa América. La leyenda del fútbol colombiano cargó con todo al afirmar que. ¿Un homenaje? O sea, ¿le están adelantando el retiro o qué? No, yo también a mí me da felicidad por Messi. Le den 20 balones de oro, pero a la hora de mirar cómo se juzga eso, eso devolvió. Según los premios que gana el argentino, sirven más o menos para la clasificación en el Balón de Oro. Y la entrega de los premios, esto, como es evidente, escaló en gran medida y no tardó en llegar a Argentina. Finalmente, el ex atacante cerró su polémica declaración afirmando, una vez más, que, como era de esperarse, pocos apoyaron su postura y de paso fue criticado por los demás penalistas del programa en edición colombiana. Y ahora vamos con la siguiente. Este es el jugador del Once Caldas por el que pelean Atlético Nacional y América de Cali. Según se ha informado desde el portal Transform Market, el ecuatoriano Billy Arce no seguiría en el conjunto blanco y podría tener opciones en dos grandes equipos de Colombia. Arce, de 25 años, se encuentra libre y varios equipos han preguntado por sus condiciones. Según se reveló de manera reciente, desde Manizales, no solo Nacional o América estarían interesados desde Bélgica hubo un acercamiento para fichar al jugador. Desde México, algunos equipos querrían fichar a Arce. Y finalmente, la liga argentina y brasileña también tendrían sus ojos puestos en el actual futbolista del Once Caldas. Y por último. Bueno, un lateral derecho con mucha proyección que le puede aportar mucho a esta gran institución. No siguen los dos grandes del FPC que se pelean por una figura de Independiente Medellín. Según Mariano Olsen, en Twitter, Marulanda no seguirá en Independiente Medellín. Y es pretendido por dos equipos del FPC Deportivo Cali, que apuesta muy fuerte por su incorporación. E Independiente Santa Fe, que lo busca desde julio pasado. El cuadro azucarero ha mostrado un interés particularmente fuerte en Marulanda. Según fuentes cercanas, están dispuestos a hacer una apuesta significativa para asegurar su incorporación. Por otro lado, Independiente Santa Fe, otro histórico del fútbol colombiano, también ha entrado en la puja. El equipo cardenal ha estado siguiendo a Marulanda desde julio pasado y parece decidido a llevarlo a sus filas. Con Deportivo Cali y Santa Fe, en la carrera la decisión de Marulanda será crucial. Ambos equipos ofrecen proyectos atractivos y la oportunidad de jugar en escenarios importantes. Sin embargo, la elección dependerá de varios factores, incluyendo las condiciones contractuales y la perspectiva deportiva a corto y largo plazo. El jugador estará en las finales del FPC. Y más allá de Independiente Medellín, gane un título o no, se irá del club. No olvides suscribirte a este canal, activar la campana y compartir con amigos.